Dos a cero Copa María Van dos noches Dos noches y la dos noches dos a cero Dos a cero aunque te duela No me juzgué, tú sabes mi sufrimiento Gracias Maragómez allá en Caracas, Venezuela Ya no creo en el amor No, 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 no Ya no creo en el amor Ya no creo, ya no creo Ya no creo en el amor No, 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 no Ahí está, eh Quizás se te pasa ya Cuando pueda, vuelva ya ¡Jadri! Póngase pilas Ahí está Tena sentimiento El único que le hace a todo Salonero Maestro en iluminación Team 6 Y ahora está grabando para las redes sociales Porque la gente de Balantiales se merece esto y mucho más Aquí están los coperos en Ecuador A bailar ¡Ey! ¡Tremendo cariño! ¡Vamos adelante! ¡Seguimos avanzando! ¡Este público quiere más! ¡Bailamos en esta tarde! ¡Copa María! ¡Dígalo! ¡Ey! ¡Se convierte en los amores Hay que tener corazón Para olvidar los amores ¡Una el escenario! ¡Y dos a cero para ti! ¡Ey! ¡Y no existen dudas Ni rencor Ni siento celos ¡Vamos! ¡Cuando un amor se te va Otros me elevan al cielo ¡De la musiquita caliente! ¡Caliente! Para que comparte mi público Para que lo baile la India ¡Gracias! ¡Gracias Rodolfo! ¡Con ese cariño enorme! ¡Ahí estamos! ¡No te vamos a olvidar! ¡Gracias! ¡El Palacio de Negros! ¡Y a nuestro presidente entrante! ¡Andrés López! ¡Ahí está! ¡Andrecito! ¡Déle cariño! ¡Déle cariño! ¡Ya te olvidé! Ya te olvidé Porque no creas Que aseguro Te lo juro mujer Ya te olvidé Que tú creas Que te miento Y te lo digo Por llamar tu atención Ya te olvidé Y aquí está el mejor palacio ¡El Palacio de San Pablo y San Pablo! ¡Nuestro presidente negro! ¡Ahora que ha pasado el tiempo! ¡Triunfando sí señor! ¡Jugua María! ¡Sí! ¡Dioro! ¡Yonatan! ¡Vamos a seguir bailando ¡Por tus caprichos mujer! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir bailando la fiesta! ¡Vamos a seguir bailando la fiesta! ¡Pero mi amor se acabó con la fiesta! ¡Pero mi amor se acabó con el techo! ¡A ver que no vale ni plata! ¡Pero tú sabes bien que te me hacía en mi vida! ¡Pero mi amor se acabó con el techo! ¡Pero mi amor se acabó con el techo! ¡Pero mi amor se acabó con el techo! ¡Dale vuelta sin parar! ¡Los que están bailando se dan la vuelta! ¡Todo el mundo! ¡Mirando la vuelta! 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 ¡Sí está la vueltita! ¡Qué rico! ¡Los coperos! ¡Sí ganó! ¡Ahora! ¡Ahora a disfrutar! ¡Ahora ya Andri! ¡Horrenda cámara de humo que tiene la pista! ¡Ya extrañamos esto! ¡Dieron! ¿Qué importa mi amor? Porque tengo como 10 y 7 más, ¿eh? ¡Hey! ¿Qué importa mi amor? ¡Sabroso! Si hoy día tú me dejas ¡Para los homenios final! Estoy acostumbrado ¡Qué baile, qué baile! Con tantas tristezas ¡Cómo hicieron! ¿Qué importa mi amor? Si hoy día tú me dejas ¡Pecho! ¡Ya estoy acostumbrado! ¡A tantas tristezas! ¡Hey! ¡Jeje! ¡Y los que están alegres ¡Se dan la vuelta! ¡Los que quieren a Pedro y Pablo! ¿Dónde está el grupo más alegre? ¡Arriba la mano el grupo más alegre! ¡Vamos a bailar! ¡Eso que viene! ¡Copadaría! ¡Copadaría! ¡Sí, señor! ¡Gracias, corazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni borden, ni borden! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Díganos! ¡Que le van de polvo la gente! ¡Que le van de polvo! ¡Sí, sí, sí! ¡El mejor palacio! ¡Que le van de polvo la gente! ¡Con Copa María! ¡Sí, señor! ¡Hey! ¡Que venga, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Rino! ¡Sabroso! ¡Viene! ¡Cómo baila! ¡El Palacio de Negros! ¡A ver! ¡El trencito! ¡Se quedó el trencito! ¡A ver, trencito, 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 trencito! ¡Esto sí es polvosa! ¡Esto es pura calidad, sí, señor! ¡Todo el mundo el trencito! ¡Vamos, vamos! ¡Los que estén en el trencito! ¡Me levanten la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Todo para el mundo! ¡Arriba la mano! 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 ¡Que viva San Pedro y San Pablo! ¡Y que viva el Palacio de Negros! ¡Aquí está Copa María! ¡Aquí está Copa María! ¡Otra vez! ¡Así me tienes! ¡Con la mamá de las chichas! ¡Un helito más! ¡Rumba! ¡Un clase! ¡Ya cambiamos! ¡Si me estás viendo, ya cambiamos! ¡Mira que ya no tomo! ¡Así que regresa, corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, qué vale llorar! ¡Cuando mi amor se va! ¡Sin que seré feliz! ¡Tu amor me hace sentir! ¡No quiero más! ¡Y sigan bailando los gobernos! ¡Ay, en mi corazón! ¡Recuerdo que un querer que no se fue! ¡2 a 0! ¡Ay, en mi corazón! ¡Han sido eliminados! ¡No aguantaron los juegos de Copa María! ¡Ay! ¡Vamos! 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 no quiero tomar con esta cola no quiero con esta cola no quiero tu esquisito quiero yo tu esquisito quiero yo toda esta la gente más alegre arriba, 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 arriba ahí está nuestro vice brasileño el gallo papachola no quiero papachola no quiero A ver Mauro Marcuano Cuñado de Freddy Mero Eso que belleza Mauro Dios mío Mauro Que no se sienta esa pobreza Lleve una caja si es posible Yo quiero saber Donde están las mujeres solteras Con la mano arriba Las mujeres alegres Las mujeres que le sonríen A la vida Donde está el público Más bullicioso Vienen Los coperos Y esto es El baile del tilín A sacarnos para sobre mí Para todos los tilines A ver Y el mundo entero La palla tilín Goza tilín Acá está el tilín Allá está el tilín Salonero Las tres cervezas Salonero Tres Ya le queda Ya le queda Miren como baila Freddy Ahora Freddy Ahora tilín Eso tilín Eso tilín Baila tilín Guao tilín A la mierda tilín Eso tilín Esto se baila rapidito Rapidito A la mierda tilín Baila tilín Goza tilín Ahora tilín Como un trago tilín Baila tilín Goza tilín Ahora tilín Como un trago tilín Vamos a hacer palito Mi gente La la movimenta ¿Dónde está el grumo Más relajoso De la tarde? ¡Ey! Eso tilín Baila tilín Guao tilín A la mierda tilín Eso tilín Baila tilín Guao tilín A la mierda tilín ¡Ey! Baila tilín Goza tilín Ahora tilín A la mierda tilín Baila tilín Goza tilín Ahora tilín A la rueda tilín Para que lo baile Contra sierra y oriente Y la región insular ¡Rodolfo! ¡Gracias Rodolfo! Como siempre Aquí estamos cumpliendo Cumpliendo ¡Ey! Eso tilín Por acá a ver Baila tilín Al que esté Eso es Las tres cervezas Eso tilín Baila tilín Guao tilín ¡Ey! La la mierda tilín Baila tilín Goza tilín Ahora tilín Como un trago tilín Baila tilín Goza tilín Ahora tilín Como un trago tilín Para los patros tilines Más originales Que nunca ¡Mauro! ¡Saludos Mauro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Repítela! ¡Es gallo! ¡Viva la fiesta! ¡Y que vivamos! ¡Que baila! ¡Ey! ¡Viva la fiesta!